Lo más bonito de ser conductor del metro realmente es una cantidad de sensaciones que como persona te hacen crecer mucho. Por ejemplo, el hecho de que cuando estés llegando a una estación, un niño te salude, te volee la mano, una señora cuando llegues a la estrella guaniquía te diga, hey joven, muchísimas gracias, o simplemente que te encontres un amigo y así, sentir como ese orgullo que también sienten ellos y definitivamente el hecho de poder movilizar esta ciudad. Una ciudad que todos los días es más pujante, que todos los días es más berraca, que todos los días es más echada para adelante y yo saber que yo soy el que mueve toda esa gente, que está haciendo que Medellín crezca, es un motivo de orgullo gigante. Paradójicamente lo más difícil de ser conductor del metro también es la misma gente, es poder entender y poder querer tener a 2.500 personas satisfechas, brindar un servicio que haga que 2.500 personas sientan que están bien atendidas y que están bien llevadas a su destino. La historia nos mueve a seguir creciendo juntos. Metro, calidad de vida.